tenemos servidor de discord verificate y únete a la comunidad el link lo encontrarás en la descripción y primer comentario quiero invitarte a mi nuevo canal phantom live allí estoy subiendo material exclusivo único y interesante que sacamos de todos los directos que estamos haciendo en mi canal de twitch abajo en la descripción encontrarás el link para que te puedas suscribir te espero ahora sin más comenzamos y lo tienes que esto está ubicado un hombre llamado hojo owens se muda a lo que considera la casa perfecta pero pronto se daría cuenta que no era tan perfecta como pensaba pues comienza a escuchar ruidos extraños por la noche que poco a poco se vuelven más intensos que se acuerdan antes de escuchar ruidos extraños y no no si no es tan limpio aquí Man I don't know how much more I'd take I'd take this crap Alright, who's in here? I don't know But this is freaking me out Alright, who's there? Oh, crap Crap Heather Why is all that noise I'm trying to sleep? Get in here, get in here now Get in here Get in here Let's go in here Hey Get behind me, get behind me Get behind me Come on, let's go in here Come on, come on Come on Las cosas se vuelven aún más horrendas cuando Jojo y su esposa no solo son testigos de poltergeist siniestros, sino que también empiezan a ver sombras caminando por la casa Y especialmente, una noche Jojo pudo captarlas de la forma más espeluznante No, 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 bye $2,000 No, no, no. De verdad, pareciera como si hubiera una persona caminando dentro de la casa, pero pudimos comprobar que realmente no hay nadie, o al menos no nadie de carne y hueso. Jojo y su esposa ahora están desesperados por mudarse, pero este tipo de cosas no son tan fáciles como se piensa. Mientras tanto, están a la merced de esa entidad y lo que les pueda hacer. ¿Qué harías tú en esta situación? Sabemos que los animales, y en especial los perros, tienen un sexto sentido para detectar y ver cosas que nosotros los humanos no podemos ver. Y esto lo comprobaría este sujeto una noche al ver televisión. No le ha pasado, Juan, que estáis solo en la casa, y tu perro viene de la pieza ladrando, mire, mire. Y estoy solo en la casa, compañero. Y estoy solo en la casa, compañero. Sí, unos ojos muy brillantes y aterradores vigilan al hombre y a su perro desde la oscuridad. Lo peor, es que el hombre no los puede ver. Solo son captados por la cámara y el perro. Pero luego de que muchos internautas se lo hicieron saber, y él mismo viera detenidamente el clip, a este hombre se les pusieron los pelos de punta. Y ahora, cada vez que su perro le ladra a la nada, sabe que hay algo ahí mirándolo. Y con escalofríos reza para que nada malo les pase. Justin es un maestro que ha creado una comunidad de seguidores que viven pendientes de los videos aleatorios que publica. En uno de ellos, muestra las nuevas luces traseras que le compró a su camioneta. Pero uno de sus seguidores le dice que debería probarlas en la noche para ver qué tan buena iluminación tienen. Así que Justin conduce una noche a un sendero aislado, sin saber que captaría algo. Que le helaría la sangre. La luz son definitivamente funcional, pero infortunadamente yo vivo en la ciudad y hay street lights everywhere. Pero puedo encontrar un lugar para probarlas para probarlas. Ok, I found some really dark woods. I just put some tinfoil over the reverse lights. So I'm going to show you what the stock reverse lights look like, and then I'm going to uncover them and show you what the added reverse lights look like. These are the stock reverse lights. Literally can't see anything. And these are the ones I just installed. Look how friggin bright that is. This is amazing. Yeah, so these are not just for looks. Literally can't see anything. And these are the ones I just installed. Look how friggin bright that is. ¿Qué demonios significa ese brazo deslizándose de forma macabra detrás del árbol? ¿Qué o quién vigilaba a Justin esa noche? Después de mirar mejor el video, gracias a los comentarios que recibió, Justin dijo sentirse aterrado, pero al mismo escéptico. Es decir, no creer que sea nada paranormal, sino simplemente una persona. Pero, ¿qué podría estar haciendo una persona en un lugar tan aislado y en completa oscuridad? Eso lo responderás tú en los comentarios. El video que verás a continuación es algo diferente a lo habitual. Y pido discreción, ya que las imágenes pueden ser algo sensibles. En Japón, existe un mirador maldito. Pues dicen que el lugar causa una extraña sensación en algunas personas y los obliga a asaltar. Pues ya son numerosos los incidentes trágicos que se han presentado en el lugar. Una pareja de amigos muy escépticos visitan el mirador sin preocuparse por supuestas maldiciones. Pero lo que sucede a continuación te dejará totalmente perplejo. ¡Vivil a matar! ¡V Commission a 1 lado! ¡Crees que es wielオen ¡Viva! ¡Viva! ¡Muy bien, tu ves! ¡Magen vä! ¡Maiikou! 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 ¡Suscríbete! Este hombre, quien llevará en su mente este trauma para toda la vida, aseguró que su amiga estaba bien, se veía muy feliz, no sufría ningún tipo de depresión ni problemas graves en su vida. Entonces, ¿qué la llevó a asaltar? ¿Será acaso una casualidad increíble que las personas decidan ir allí solo para acabar con su existencia? ¿O será que de verdad ese mirador está maldito? Tú serás el juez en los comentarios. El reconocido investigador mexicano Alberto del Arco junto a su equipo y uno de los exploradores del canal Recorrido Paranormal, visitan una hacienda muy antigua dominada por espíritus malignos. Y sus últimos propietarios no soportaron más los fenómenos sobrenaturales que ahí ocurrían y lo abandonaron para convertirlo en un museo que poca gente se atreve a visitar por el miedo que sienten nada más al poner un pie allí. ¿Ha habido gente? ¿Escuchaste? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pues yo escuché como grito mujer. ¿Una mujer? Como grito mujer. Aparece a comentar que la gente los domingos viene a tomarse fotografías desde las instalaciones y se toman en la fuente que acabas de comentar. Curiosamente, se te pone una persona y aparecen sombras o siluetas brillantes en diferentes fotografías. Este templo pertenecía también aquí a… ¿Me viste? Un efecto péndulo que está haciendo… Este es un farol. Es el único, ¿verdad? Es el único. Hay poco viento en realidad, pero se ve pesado, ¿no? Está moviendo también este. Este y aquel pasillo es donde han visto. Aquí es donde ven a este guardián. Me lo toqué yo. Órale. Y también este está moviendo. Es que no se viento, realmente no se viento. No, no hay viento como para que esté moviendo. ¿Oíste? Vino de aquí, ¿no? Sí. Están encerradas totalmente. Sí. ¿Podrá haber algún animal ahí? Es que está hermético, está encerrado. La única entrada y salida es la puerta. Fue en una de las puertas, sí. Hola. No hay nadie, Beto. Nadie, nada más que nosotros. Nadie. De hecho, nos dejaron nosotros el candado para cerrar. Para cerrar. Y que nadie nos molestara. Ok. Y este es el pasillo, ¿no? Donde dices que... Sí, aquí. Se está moviendo también. ¿Qué, qué, 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 qué? No, 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 no. ¿Viste algo? ¿Qué viste? ¿Cómo era? Ok, vamos, 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 vamos a ver. En el arco no hay. Yo no vi nada, pero... En el arco no hay. A ver, yo no vi nada, pero bueno... No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ok, ok, ok. ¿Me paro aquí? En este árbol. ¿La alcanzaste a captar? Creo que sí. Ok, estás... Estás dándole zoom. ¿No quieres que nos acerquemos mejor? ¿O lo tienes ahí? Vi una sombra, vi una sombra muy rápida. Vi una sombra muy rápida, a ver. Vi una sombra, vi una sombra muy rápida. Sí, güey, sí la tengo, eh. Vi una sombra muy rápida, a ver. En el techo, una regadera, incluso aquí. Que todavía no está terminada. No, les falta. No, más bien sí está terminada, yo creo, pero... Yo no... Se me hizo escuchar algo por acá. No. Se me hizo escuchar algo. Güey, 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 güey. Ay, 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 se ve algo. Se ve algo, a ver, déjalo. Güey. Güey, 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 güey. Sí, sí se ve algo. Se ve algo, a ver, déjalo. Güey, 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 ¿qué hizo eso? Ay, 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 sí se ve algo. Se ve algo, a ver, déjalo. Sí, güey, sí se ve algo. Sí, güey, sí. O fue imaginación. Por la puerta de afuera, güey, por la puerta de afuera. Es esta, güey, es esta. Vi algo como blanco. Como una cara, güey. No sé, a lo mejor era un rostro, no sé. Pero pequeñita, pequeñita, chiquita, chiquita. No era muy grande. Cuidado, cuidado. ¿Dónde estamos? Voltea tu lámpara, digo, tu cámara. Tony, se me hizo ver algo por allá. Dime si es verdad o no. Se me hizo ver cruzar algo por allá. ¿Lo tienes? ¿Qué es, qué es? Algo por allá. ¿Lo tienes? ¿Qué es? ¿Lo tienes? ¿Qué es? ¿Algo por allá? ¿Lo tienes? ¿Qué es? ¿Una sombra? ¿Una sombra? Creo que es la misma de hace rato, güey. Pero estamos muy, muy, muy lejos. Si alguien estuviera vagando, güey. A ver. A mí se me hizo verla también. ¿Dónde? Ahí se mueve algo, ¿no? ¿Qué es eso, güey? Allá. ¿Qué es eso, güey? ¡Ey! ¿Qué era, güey? No sé, güey. Creo que se nos pudo haber metido alguien. ¿Qué cojón? ¿Están burlándome? Güey, ¿ahora de este lado? ¿Y lo de acá? ¿Y lo que se vio por allá? ¡Hola! Los fenómenos paranormales de los cuales fueron víctima Alberto y su invitado podrían atribuirse al fantasma de un guardián que sirvió a la primera familia de la hacienda a mediados de 1800. Se dice que este hombre falleció de forma repentina. Y aún desde el más allá, sigue cuidando la hacienda, volviéndose muy territorial con cualquiera que la visite. Y recuerda que subo videos todos los miércoles y domingos a las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México. Únete a nuestro server de Discord para que no te pierdas de ningún contenido. Y acá, te dejo un video especial en mi segundo canal. Suscríbete y nos vemos en los comentarios. Mi nombre es Dani Fantoma y juntos somos la familia Fantoma. Gracias por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!